Veracruz es un estado con una sólida política de prevención y protección civil, afirma la Secretaria de Protección Estatal, Noemí Guzmán Lagunes. Veracruz es un estado con una sólida política de prevención y protección civil, afirmó la Secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, al comparecer ante el Congreso del Estado para la glosa del primer informe de gobierno, y en donde destacó la implementación de la alerta gris única en todo el país, así como la conformación de los atlas de riesgo en todos los municipios. En su encuentro con los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil de la Legislatura del Estado, explicó que los programas por la temporada de incendios forestales, de lluvias y ciclones por los fríos de invierno, entre otros, se rigen por protocolos de atención, operan mediante reservas estratégicas y se apoyan en una red de refugios temporales que se activan de inmediato en caso de ser necesario. Así mismo reiteró que la Secretaría trabaja muy de cerca con los ayuntamientos y con el gobierno federal, de quienes se ha recibido una respuesta corresponsable y solidaria, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que invariablemente están presentes como fuerzas de tarea para aportar su experiencia y vocación de servicio a favor de Veracruz. Veracruz es el primer estado del país en el que todos los municipios, sin excepción, cuentan con un atlas de riesgo. Para TBS Noticias, tvsureste.com